Hola a todos, soy Marta Mangué y os voy a contar un poquito sobre mí. Bueno, ahora mismo vivo en Francia, en la Bretaña francesa, en la ciudad de Brest. Y nada, llevo cuatro temporadas en BBH. Cuando fiché aquí por dos temporadas, pues el equipo estaba en segunda división. Me presentaron un proyecto muy bonito en el que acepté. Y ahora mirando atrás, pues creo que también la mejor decisión es un club que ha ido creciendo y que va a seguir creciendo porque la estructura que tienen y cómo están trabajando, pues se nota. Tiene sus frutos y la verdad que la gente tiene muchas ganas y están muy contentos con el balón mano aquí. Es algo que creo que impulsa a que la gente siga con ilusión trabajando para que el balón mano femenino siga creciendo. Pues mi primera temporada aquí, en segunda división, el objetivo era ganar la Liga y la ganamos. En plus, ganamos la Copa de Francia. Estuvimos esa temporada invictas, ganando a todos los equipos de primera división. Y jugamos esa final de Francia en la Cor Arenas de París. Es donde 15.000 personas aplaudían los goles y fue impresionante. Aún recuerdo cuando estaba en el túnel que los palos se me pusieron de punta. Como cuando jugaba en el equipo nacional y era un partido muy importante, pues igual esa misma sensación. O más, el ver que había venido, no sé si fueron 5.000 o 7.000 personas de Brest, con sus camisetas blancas, todo un manto blanco, aplaudiéndonos. Fue impresionante. Y creo que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo, Guarduas con Cariño. Y la verdad que fue muy, muy bonito. Cuando lo recuerdo, pues mira, me emocionó un poco. Bueno, esta es mi cuarta temporada aquí y como dije antes, el club tenía sus objetivos a largo plazo. Hemos ido haciendo historia. El club es un club en el que ha ido creciendo, como ya dije antes, que es impresionante, como ha ido tratando al balón femenino. Un pabellón en el que se llena 4.200 personas depende del partido, pero mínimo hay 3.200 y eso para mí es como impresionante. El poder estar en un pabellón en el que las personas vengan a ver balón mano femenino es impresionante. Nuestro público es algo que me encanta porque es muy respetuoso. Es un público que respeta al adversario y es más, aplaude cuando hay algún gol bonito y eso la verdad que es de agradecer. En esta ciudad hay 200.000 personas. Creo que ahora mismo el deporte top, creo y espero creer que es balón mano porque mucha gente que viene y me dice, pues preferimos venir a ver el balón mano que el fútbol. Del ambiente, el show que tienen, después de cada partido tenemos cuatro salas de VIP. Una de ellas es la sala anexa y tres más son más reducidas, pero por los estatus que tienen son como para instituciones o gente que es muy importante o los sponsors. Pero la sala anexa es donde se llena todo el mundo, hay un espectáculo impresionante. Cada fin de semana tenemos una temática diferente. Hay conciertos y la verdad que es de impresionar a la gente que viene por primera vez a ver balón mano y se engancha. Aparte de lo deportivo, ahora mismo hemos creado una empresa que es un bar español. Lo hemos creado mi compañera Cleopatra, Darlo y yo, junto con mi mujer que es la presidenta. Y es un proyecto muy bonito. Lo habíamos pensado hace mucho tiempo y ahora mismo ya se ha realizado y se ha hecho realidad. En mayo hará un año y contentísima de haber hecho este proyecto porque a veces ya es de menos la comida española y te vas al bar y te comes tus gambas al ajillo, tus papas arrugadas. Porque como tenemos cocinero español, pues es todo típico español. Todo es hecho del cocinero y la verdad que está muy bueno. Os recomiendo que vengáis aquí a ver un partido de balón mano y luego pasar por el bar. Y nada, contaros que aquí muy bien, que haciendo historia, porque el club cada vez que pasa de ronda, pues esto es historia y muy contenta por ello. Os mando un saludo y gracias por haberme hecho participe de estos vídeos. Chao.